Un equipo de narcotráfico, se nota finalmente que realmente era necesario mucho el billete para poder tener un equipo armado y en ese caso el fútbol se manejaba en ese tiempo con mucho billete. Millonarios iba con 11 puntos por encima del segundo que era unión Magdalena, matan un árbitro en Medellín y se acaba el partido, se acaba el torneo. Resuelve por unanimidad, primero, declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989. Y prácticamente ahí empieza un punto de giro que hace que Millonarios empiece por el camino tortuoso que vimos durante estos 24 años. A comienzos de los 90 pues tiene altas y bajas, tiene dos momentos muy buenos que son el subcampeonato del 94. Si Millos le ganaba a la América y Medellín en Nacional, Millos era campeón. 0-0 en Medellín, Millos campeón, pero esa tensión pues porque en Bogotá en todo caso se decía, no, pues Medellín le da el partido nacional, pero pasa el tiempo y van 0-0 y uno va a ser campeón, es nuestra vida, aquí vamos. Al minuto 86, Juan Pablo Ángel hizo gol de Nacional. Juan Pablo Ángel hizo gol de Nacional. Comienza para el hincha de Millonarios algo que es muy difícil, que es vivir 24 años de lunes, desgraciado. Ese fue el golpe más duro el 7 de diciembre de 2003. porque el Deportivo Cali empezó ganando 2-0 y bueno, digamos que era normal porque caía un equipazo, pero Millos empatándole al Cali, pasaba a la final. Bueno, el balón se queda, sector derecho, está pronto para González en el centro, en el área, le quedó en media, gol de Millonarios, gol. Antes Javier, le contaba sobre, y le decía que no se imagina la tristeza de la gente de Millonarios, ahora la felicidad, el júbilo es indescriptible porque el equipo está en la final. Y al minuto 91, Milton Rodríguez, de cabeza, hizo el 3-2 para el Deportivo Cali. Yo nunca he visto a tantas personas llorando en un estadio como ese día. Domingo a las 7 de la noche más empezó a llover después del gol de Milton. Toda la desgracia, toda la desgracia junta. Entonces quedamos en el puesto 14, en el puesto 16, aportas del descenso y eso. De ahí en adelante, todos son ilusiones y todos son desgracias. Las deudas, los salarios impagos, todos esos inconvenientes. No había sueldos, seguían 15, 20 días, un mes, dos, tres meses. Nos alcanzaron a ver. Fue en la última década donde definitivamente el equipo se iba a ir casi a quiebra y quedaron dineros en ley 550. En un diciembre nos tocó recurrir a hacer un bazar en la finca, en la antigua finca. Un sobrino mío nos prestó orquesta y con eso logramos vender el trago, una rumba, comida, tan, tan, tan. Y a cada uno de nosotros nos tocó 180 mil pesos para no pasar un diciembre mal. Y las noticias económicas también son dolor de cabeza en estos días para millonarios. También hay pagos atrasados y no solo de los jugadores, sino también del personal administrativo. Y por el lado deportivo fueron mal los que se fueron que los que llegaron. Y así fue. Durante 24 años nos despertaron siempre de un sueño. Hasta que iba a llegar el año en el que todo podía cambiar. Después viene ya la reingeniería, la gerencia nueva que llega al equipo, lo salva. Salen todos esos dirigentes del pasado. Eso le pasó a millonarios. Rearmó su institución. Trajo un presidente de la empresa privada. Trajo un técnico que nunca había ganado un título, pero que estuvo siempre cerquita. Armó una nómina importante. Vine a Bogotá, nos pusimos de acuerdo y comencé a trabajar el 10 de julio con millonarios. Con muchos sueños, con muchos ideales, con muchos objetivos. Que es trabajar y seguir luchando por ese título que tanto anhelo. Llevo días en mi final y buscándolo. Quiero seguirlo logrando, no lo voy a dejar de intentar. Yo me comprometo a trabajar. Porque aquí todos los técnicos queremos ser campeones. Todos los técnicos queremos ganar. Yo quiero ganar. Entonces, desde que llegamos, me he motivado, me he motivado. Y encontramos un grupo humano. El más. Yo llegué con un sueño aquí. Y sabía que aquí en Bogotá hay millonarios. Era un reto grande. Pero era el reto. La verdad que era más el reto. Entonces, ese reto me enamoraba. El técnico tenía que estar completamente satisfecho y de acuerdo con la nómina que tenía. Hicimos un esfuerzo financiero. Y no la jugamos para ese segundo semestre. El segundo semestre nos tenía que ir bien. La verdad, yo me fui para Chicago más o menos en febrero del 2012. Es una experiencia nueva. Vamos a buscar de la mejor manera, hacer un buen trabajo para abrirle puerta al jugador colombiano, al jugador de millonarios. Y sobre todo, pues, hacer un buen trabajo para, de ahí, Dios quiera, poder mirar a otra liga más competitiva. A los meses fue cuando Millonarios empezó a buscar la posibilidad de que yo regresara. Y ya me senté a hablar con ella y le dije, amor, estamos bien acá. Otra cultura, otro fútbol. Los niños bien. Pero... Diciembre va a dejar el campeón Millonarios y yo quiero estar ahí. Voy a quedar en la historia de la que dijo y ahí que volvió. Mi mujer estaba embarazada. Y... Y el día de julio, que nació mi hija, al otro día, me llamaron que Millonarios quería contratarme. Creo que eso fue algo, algo importante para mí. Y bueno, ya el tema se arregló y le dije alistemos maleta y vámonos. Los cambios de entrenador siempre dan nuevo aire a los jugadores. Siempre da otra motivación, todo el mundo se quiere mostrar, todo el mundo arranca de cero otra vez. Llegó el profe Hernán y empezó a fortalecer las debilidades que tenía, amor. Y al verlo trabajar a él, fuimos diciendo, con eso que estamos fortaleciendo, más fácil podemos llegar a conseguir el logro que tanto hemos soñado y anhelado. Que tanto hemos querido, 24 años, de darle una alegría a este pueblo azul que sabemos que es la hinchada más grande del país, que es la hinchada más fiel, que siempre te llena el estadio, que siempre va. Y empieza el torneo y empezó a ganar el clásico, 2-0. Y todo parecía estar listo. 24 guerreros dispuestos a cambiar un destino que parecía eterno. Comenzaba entonces el segundo semestre de nuestra liga. Así empieza este sueño. El primer partido, el debut de Hernán Torres. Y dejamos el corazón ese día. Estadio Distrital, el Campín de Bogotá, cuando rueda la pelota y siguen las emociones del Clásico.